Pero a mí cuando me detienen, el de tránsito, yo sí soy de que póngame la multa, póngame la multa Y como que ellos te empiezan a decir de que, no, 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 es que le va a salir bien caro, joven, no sé qué O es que no, mire, no, va a estar bien caro, y es como de, no, póngame la multa, o sea, póngame la multa, no, no importa Y luego, o sea, lo que sorprende es que los cabrones te ven tan decididos De que neta no le quieres dar dinero Que se van, o sea, les da más flojera, güey Les da más flojera levantarte la puta multa, güey Que se terminan yendo